Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía. Robocop. Robocop.